Y ahora, ¿qué está tan de moda hacer el sexo de la boda? Existentes, aristócratas y famosos, repando a la cima del papel Sexo joven, sexo tierno, un bancal para los dioses Dioses, comodidos en la riqueza y el poder Hijos de puta Puto orgasmo, dime si le encuentras placer Diviné porque sucio placer Puto placer Niños basura recogidos de la calle Preparados y adornados para la ocasión Niñas obligadas a prostituirse Los padres ven en ellas una buena impresión Dijos de puta Puto orgasmo, dime si le encuentras placer Y dime por qué Subió placer Subió placer Subió placer Subió placer No al plástico de niñas y niños No a la venta del sexo infantil No a la estrofe Dispartanos sus vidas Dejadnos vivir Dejadnos crecer Subió placer Subió placer Subió placer Subió placer Subió placer Subió placer